Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma nida en sí Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma nida en sí Ay, el olor a canela Ay, las torrejas y el requesón Ay, esas son de la abuela Ay, ay mi madre que era una canción ¿Dónde andará mi amor y sus ojos negros? ¿Dónde andará mi amor y su corazón? Allá donde ande, díganle que en mis recuerdos Están los besos Que nos dimos compasión Ayer regresé pa'l pueblo, volví a sus llanos, subí a sus cerros Ayer regresé pa'l pueblo, volví a sus llanos, subí a sus cerros Y palpen las cicatrices que me dejaron bravos de cerros Y palpen las cicatrices que me dejaron bravos de cerros Ay, el abuelo a caballo Ay, las muchachas de abril Ay, esas lluvias de mayo Que anunciaban que era ya el tiempo de dulcir Ay, la ausencia de mi padre Que de mojado buscaba el pan Ay, no lloro por cobarde Ay, lloro por todos aquellos que no están Hay que regresé pa'l pueblo Ahí le va Desde mi tierra que es tierra de bailadores Y allá les traigo esto para que se desentumar Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Se oyó un que miedo ese ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Es una guitarra entonando a una chilena Y es una morena zapateando sin igual Es guerrero un campesino que trabaja Por su tierra, su familia y no se raja Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que aún ven iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tiene en sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Esa es mi tierra Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de Juliantla con orgullo respondí Si hay un que miedo ese ha de ser matón Por lo que se hizo necesaria esta canción Guerrero es cajita pintada en olínalá Es luna de plata que colgada en tasco está Valiente ranchero, capoteo, un toro bravo Todavía no acabo, sigue escuchando y sabrá Ahí Cuauhtémoc tiene su eterna morada Es mi tierra la madre más abnegada Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que aún vean iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tienen sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Y no hay que confundir el paz, paz, paz con la paz Tranquilos y nos amanecemos ¡Hasta Guerrero! ¡Uh! 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 Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma a ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ay, ay, ay En nombre de todos los que vivimos en Estados Unidos Cuida a los que cruzan la frontera todos los días Porque ellos nunca se olvidan de ti Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Hace unos años atrás me fui de mojado y perdí la costumbre Felicitaré tu altar por estar trabajando en todo momento Ruego que entiendas que yo no dejé de llevarte entre mis pensamientos Tu recuerdo virgencita me amaba cada vez que a mi familia extrañaban Santa madre fue por ti que tuve fuerza para luchar cuando sentía gran tristeza Hoy que pude regresar a visitarte Virgencita yo quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Virgencita de Guadalupe Recibe nuestro canto La voz de millones de hermanos latinoamericanos Que viven lejos de su patria Por buscar un futuro mejor Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies Virgen de Guadalupe Gracias por darme calor Esperanza y amor Cuando lejos te tuve Ahora que estoy frente a ti De regreso aquí en mi patria querida Quiero brindarte mi amor Como un fiel servidor Como un fiel servidor El resto de mi vida Tu recuerdo virgencita me amaba Cada vez que a mi familia extrañaban Santa madre fue por ti que tuve fuerza Para luchar cuando sentía gran tristeza Hoy que pude regresar a visitarte Virgencita yo quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Que te lleva dentro de su corazón Que te lleva dentro de su corazón ¡Gracias! 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 Vamos a bailar mientras empieza la lista oficial de Jaripeo y videoproducciones Flaco. Por acá está el lado, culpare, dice Maestro. ¡Vamos a los mexicanos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Gracias! 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 ¡A nuestra virgencita! ¡A nuestra virgencita de la Guadalupe! ¡Que se escuche! ¡Muchas de la banda por ahí! ¡Las mini mañanitas se las tiene el compadre! ¡Échale! Gracias muchachos de la banda Fuerza de Mayanalán Bueno, estaremos arrancando ya Primero quiero presentarme Mi nombre de pila es David Alfonso Flores Mejor conocido en el mundo mágico del jaripeo Jaripeo ranchero como el querreque de Copalillo Guerrero Bueno, también quiero comentarles que no soy profesional Ando comenzando con este es el cuarto evento que estamos conduciendo Gracias por habernos invitado Nuestro donador, el amigo Rey González Que hoy nos donó para que estemos acá presentes Llevando la crónica Bueno, vamos a arrancar, vamos a comenzar Con este gran jaripeo profesional Hoy se presentan tres ganaderías Una fuerte palomilla también por ahí Que los estaremos nombrando en un ratito Primero vamos a pasar al frente a los meros que pasos Los donadores, los meros encargados Para que todo esto fuera posible Por ahí vamos a mandar a llamar Al comisario Luis Rosales Ramírez Para que nos acompañe acá al centro del ruedo Venga el aplauso Al comisario Luis Rosales Ramírez Véngase por acá Échale el aplauso Échale el aplauso El amigo Luis Rosales Ramírez Eso Gracias, ya no puedo leer, ya no veo Y eso que apenas ando comenzando acá Que se venga también el suplente Comisario Valentín Reyes Río Que se venga por acá al centro del ruedo Que nos acompañe el amigo Valentín Reyes Suplente del comisario Venga el aplauso Para este muchacho Que hicieron todo Para que todo esto fuera posible Hoy en esta tarde de Jaripeo Bueno, también vamos a mandar a llamar A la regidora María Vicente Venancio Gutiérrez Venga el aplauso Para la regidora María Vicente Venancio Gutiérrez Para que se venga al centro del ruedo también Eso, calculada Bueno, seguimos avanzando también Eh, queremos mandar a llamar El padrino de la banda El senador Ingeniero Félix Salgada Almacenario Creo que no está presente Pero quiero que le brinden un fuerte aplauso Porque nos está ayudando acá Para llevar posible este gran Jaripeo ranchero Eso, qué chulada Mira nomás, pues vamos a seguir avanzando Vamos a mandar a llamar a los invitados Para los invitados Para los toros A que se presente acá al centro del ruedo A Caquila, Tulimán y Copalillo Para que se vengan al centro del ruedo Para que nos acompañen También voy a mandar a llamar al donador del cronista Al donador de hoy, su servidor El amigo Rey González Para que le brinden un fuerte aplauso Al amigo Rey González de Copalillo Guerrero Eso, miren nomás, qué chulada Bienvenidos sean todos Este tarde, gran tarde de Jaripeo ranchero Acá en San Francisco O Somatlán Guerrero Bueno, por ahí, también vamos a mandar a llamar A los ganaderos por ahí Para que se vengan al centro del ruedo Que se vengan al ganadero del rancho El Pedregal Que se vengan al centro del ruedo Que nos acompañe el ganadero del rancho El Pedregal Venga, el aplauso para este muchacho También que nos acompañe el ganadero del rancho Vida Alegre Para que se venga al centro del ruedo Venga, el aplauso para este muchacho Eso, chingada Que se venga también el ganadero del rancho Loma Bonita Que se venga al centro del ruedo Véngase el señor ganadero del rancho Loma Bonita Venga, el aplauso Bueno, estamos ya todos listos, bien preparados Acá puestísimos Vamos a mandar a llamar a los jinetes De los pequeños guerreros Del niño perdido De San Francisco Así va a estar la lista hoy en esta tarde De rancho Vida Alegre Se van los rumos El Vaquerito del Rincón Véngase al centro del ruedo muchacho El Vaquerito del Rincón Mucha suerte, suerte, suerte para todos Vamos en el segundo El toro se llama el Nahual Y es del rancho El Pedregal Se van los rumos La píldora Vienen los rumos La píldora Y el lajusco Venga, el aplauso para este muchacho Venga, el aplauso para este muchacho Que hoy se rifa el cuero Se rifa el pellejo En esta tarde de jaripeo En esta tarde de jaripeo Bueno, vamos en el número tres El toro se llama Línea artesana Y es del rancho Loma Bonita Se van los rumos Se van los lomos Chanoni Chanoni de Chicalco Venga al centro del ruedo muchacho Venga el aplauso Venga el aplauso para este muchacho Eso es todo Vamos, seguimos avanzando Bueno, andamos un poquito lastimados de la garganta Y no tomamos ahorita puro agua Eso es lo malo Andamos un poquito malitos de la garganta Pero que andamos bien contentos De estar pisando estas tierras Bueno, seguimos con el número cuatro Se llama El toro del orgullo De rancho Vida Alegre Se van los rumos Cordero Cordero de San Miguel Venga el aplauso para este jinetazo Seguimos, seguimos avanzando Bienvenido muchachos Bienvenido, suerte Suerte para todos Seguimos avanzando En el número cinco Se llama el deportado Y es de rancho El pedregal Se van los rumos El niño perdido De San Francisco Véngase por acá muchacho Venga el aplauso para este muchacho Que hoy se juegan la vida Se juegan el pellejo Eso chica Seguimos, seguimos avanzando Con un toro llamado El coqueto Y es de rancho Loma bonita Se van los lomos Dinamita De Oaxaca Véngase por acá Dinamita de Oaxaca Eso miren más Que chulada Elegante este muchacho Listo Cuentísimo para aturarle Los calonazos Seguimos avanzando En el número siete Se llama el joker Y es de rancho Vida Alegre Se van los lomos El mezcal Mezcal De San Miguel Véngase por acá muchacho Seguimos, seguimos avanzando Vamos en la número ocho Se llama el ejemplar El mecánico Y es de rancho El pedregal Se van los rumos La pandita Pandita de San Francisco Véngase por acá Véngase por acá muchacho Bueno Y ya vamos En el último número La número nueve Se llama el toro El huizacueche Y es de rancho Loma Bonita Se van los lomos Chaneque Véngase por acá chaneque Eso chulada Véngase por acá chaneque Así quedó la lista De los jinetes Y de los ejemplares Hoy en esta tarde De Jaripeo Ranchero Que usted señor Señora Es nuestro invitado De honor Bueno Se llegó La hora sublime Así quedó La lista De los jinetes Y de los ejemplares Nos vamos a ir Rápidamente Con lo más importante De cada Jaripeo Que hoy Ustedes todos Nos acompañan Acá en esta tarde San Francisco Somatán Los que traigan Garra O sombrero Por favor De acompañarnos Descubriéndosela Por favor Muchachos Por ahí Échale Y dice más o menos Así Señor Dios Oh mi querido Dios Ya estoy nuevamente Arrodillado Acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero siempre Siempre Valor 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 y destreza Para cabalgar En casa En casa Y cuando nos lleve Yo ya Yo ya Yo ya Lo he pagado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Venga 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 Teis Al fútbol De tarde Arredillado Música Señoras y señores, vamos a empezar con este jarepeado ranchero, saludando a toda la gente de San Pancho, San Francisco, Somatán, Maestro Martiñano Calexo, para el comisario y suplente, para él le damos un saludo a toda la gente en especial de San Francisco, Somatán, el alto balsas de Guerrero, amigo, hermano, Marcelino, Díaz, Jesús, el balsas de esto, Radio Xalitla, su señor, otro que vicio, muchachos, se llama, con cartitas y palabras, señor. Música 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 Con palabras bonitas, de amor, nunca me enamoraba Y te vine a mozar, porque yo no cantaba Y tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Y te vine a mozar, porque yo no cantaba Y te vine a mozar, porque yo no cantaba Y te vine a mozar, porque yo no cantaba ¡Ay, chiquita! ¡Qué triste! ¡Sabe, dale, sabe! ¡Qué cosa se vio en mi camiseta! ¡Y cada vez que te encuentro por ahí ya no es como antes! ¿Dónde están esos tiempos de amor cuando tú me buscabas? ¡Né whispering! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!